Una mejor visión le da una mejor vida. Para tratamiento LASIK de cataratas o cuidado ophthalmológico, visite Sonov Laser Vision. Un procedimiento láser LASIK desde $995 dólares por ojo y olvídese de sus lentes o lentes de contacto. Una cirugía LASIK en los ojos no duele y dura aproximadamente 15 minutos. Si usted tiene un impedimento visual, quizás yo le puedo ayudar. Se ofrece también tratamiento o cirugía para carnosidad, que es un crecimiento inusual en los ojos. ¿Sufre de retinopatía diabética como muchos latinos? El Dr. Sonov lo puede atender. Llame a Sonov Laser Vision. Su primera consulta es gratis. El Dr. Sonov le hace diferentes tratamientos para que vea mejor. Los expertos oculares del Valle, Sonov Laser Vision en Tulare y Vaiselia. Llame al 688-2020 para una consulta gratis. Gracias. Gracias. Gracias.